Hola, soy Lorena Vilanova, bienvenidos al canal. ¿Te gustan los libros de moda? ¿Estás pensando en comprarte alguno de estos libros? ¿Te gusta coleccionarlos? Bueno, te cuento yo. A lo largo de los años fui armándome una pequeña colección de libros de moda, tanto de extranjeros como de autores de Argentina. En esta oportunidad les traigo un compilado de 5 libros de moda que tenés que tener si te gusta la moda, si simplemente te gusta coleccionar libros, por simple curiosidad, si estudias alguna carrera relacionada con el mundo de la moda, ya sea diseño de inventaria, producción de modas, comunicación de moda. 5 libros que tenés que tener. El número 1 se llama Moda. Fue escrito por Charlotte Sealing, es muy conocido, son 150 años de la historia de la moda. Abarca desde modistos, diseñadores y marcas. Hace un recorrido por el mundo de la moda desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Este libro sirve como consulta. No hay demasiada profundidad en cada tema, pero sirve muchísimo como libro de consulta, como esas enciclopedias de consulta. Es muy grande, de un tamaño muy grande y muy pesado, entonces para tener en casa y para consultar cuando tenemos alguna duda o queremos ver algo. Tiene muy buenas fotografías y también buen contenido. Vas a encontrar información desde Swarth y Poiret hasta Karl Lagerfeld, Estela McCartney. Otro dato importante es que los capítulos están divididos por temas, en donde te vas a encontrar con marcas de lujo y con diseñadores. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama La mujer ataviada y te encontrás con información desde Dior, desde Valenciaga y Givenchy. Lo recomiendo porque es un libro en el que podés recurrir a consultar una y otra vez. Este es el libro del que les hablaba, ¿sí? Van a ver que es bastante grande, bastante pesado y tiene información muy completa. Cuando digo que tiene información muy completa, pensemos que habla de muchísimos diseñadores, muchísimas marcas y modistos. Si quieren profundizar, ya en ese caso deberán consultar otros libros, que también más adelante les voy a contar. El número 2 también se llama Moda y es una colección del Instituto de la Moda de Kioto. Se considera una de las colecciones más importantes del mundo. Este libro arranca del siglo XVIII al siglo XX. Cuenta con unas fotografías impresionantes de una calidad exquisita, desde prendas de vestir, accesorios, ropa interior, calzado. Y si tuviésemos que decir algo en comparación con el otro libro, este libro tiene una mirada más sociológica, más histórica y más artística. Este es también, es una versión, podemos decir que más pocket y tiene, bueno, unas fotografías de una calidad impresionante. El número 3, Descubriendo a Coco, habla sobre, bueno, es una biografía sobre Coco Chanel, uno de los íconos por excelencia del mundo de la moda, admirada, imitada. Y este libro tiene la particularidad que fue escrito al poco tiempo de que ella falleciera y se considera una de las biografías más exhaustivas y con mayores detalles sobre la vida de Coco Chanel. Se van a encontrar con información de muy buena calidad, una biografía en profundidad sobre la vida de Coco, con muchísimo texto y con pocas imágenes. Este es el libro que les decía, Descubriendo a Coco. En el número 4, seleccioné un libro que habla sobre los bolsos, un accesorio que llevamos a lo largo de la historia, que lleva la mujer y también los hombres. Lo compré hace algunos años cuando vivía en Barcelona, me pareció sumamente interesante. Tiene un recorrido desde la Edad Media hasta la Modernidad sobre cómo ha ido modificando la vida de las personas y también cómo ha ido modificando este accesorio tan imprescindible para todos hoy en día en la actualidad. No nos podemos pensar un look o un outfit sin un bolso. La particularidad de este libro es que está traducido en unos 7 idiomas y lo importante es que todas las fotografías que contiene este libro son de un museo que está dedicado exclusivamente a los bolsos y se encuentra en Amsterdam. Y ese museo tiene alrededor de unos 2.500 bolsos. Me quedé con las ganas de ir a visitarlo, pero bueno, lo dejaré para otra oportunidad. Bolsos. Acá lo tenemos. Bueno, imágenes. Es realmente un placer, sobre todo pensando en bolsos de la Edad Media y cómo a través de este accesorio se transportaban y se siguen transportando objetos y cómo ha ido modificando el diseño, los estilos. Bueno, la gran variedad de bolsos que hay es infinito. Piensen que este museo tiene 2.500 bolsos. Una locura. Y en el número 5 dejé un libro que habla sobre los estilismos de moda. Me parece que es una guía muy completa, muy práctica y muy didáctica para aquellos que les interesen las producciones de moda, el estilismo de moda. Porque, bueno, está dividido bien en capítulos en donde habla, por un lado, sobre la modelo, sobre el fotógrafo, las locaciones. Por otro lado, sobre cómo hacer un estilismo de moda, qué es lo que hay que tener en cuenta. Las famosas fotos de los bodegones o las producciones, digamos, fotográficas en donde, bueno, cómo tenemos que ubicar los elementos y dónde tenemos que hacer hincapié. Y también va a hablar sobre editoriales. Me parece que es una guía muy completa para tener a mano y sacar inspiración y también ideas. De todos es el más chiquito. Sí que este, bueno, a veces lo llevo conmigo y es fácil de transportar. Y este libro, bueno, lo he utilizado para algunas clases de la universidad. Si les gustó el video, pónganle un like. Y si les gustó mucho, compártanlo. Y si no se suscribieron al canal, este es un buen momento para hacerlo. Me van a ayudar muchísimo. Abajo en la caja de los comentarios les voy a dejar toda la información donde pueden conseguir estos libros, donde los pueden comprar y la información necesaria, si les interesa. Y estaba pensando que en otro video lo que voy a hacer es un video más sobre libros de autores de moda escritos en Argentina. Autores argentinos que también hay material para indagar. Así que se los voy a comentar en un próximo video. Y nosotros nos vemos en la próxima. Chao.